Bien, chicos, vamos a avanzar y vamos a hacer esta parte de 88. Vamos a buscar. Dice, vamos a escribir una biografía. Con los datos que ustedes han traído de Miguel Grau, vamos a ir completando, ¿ya? Pero primero vamos a leer lo que dicen esos tres niños. Hay un niño que dice, no sabía que el primer lenguaje de la computadora lo había inventado Ada Lovelace. ¿Se acuerdan que lo leímos? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y la niña le dice, ni yo. ¿Cómo lo supiste? Y el otro niño dice, de seguro leyó su biografía. ¿Se acuerdan que nosotros leímos la biografía de, por dónde está, por dónde está? De ella. No, de Marie no es. A ver. De ella. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que leímos la biografía? ¿Sí? Bueno, ella fue la primera que había inventado el lenguaje para las computadoras. ¿Se acuerdan, no? Eso leímos. Entonces, la pregunta preguntona y con la respuesta respondona. Escuchen. ¿Por qué su amigo supone que leyó una biografía? ¿Por qué? ¿Quién me puede responder? Levante la mano y me lo dice. ¿Por qué supone que leyó una biografía? A ver, ¿quién me puede decir eso? No hay nadie. No, ¿quién le pregunta? No, levante la mano. Levante la mano. Primero se levante la mano. Miren, vuelvo a repetir. Hay tres niños acá que están conversando, ¿verdad? Uno le dice, ¿no sabía que el primer lenguaje de computadora lo había inventado Adalotway? Y la niña le dice, ni yo. ¿Cómo lo supiste? Y el niño le responde, el otro niño le responde, de seguro leyó su biografía. Entonces, la pregunta preguntona, que ya está levantando la mano David, me dice, ¿por qué su amigo supone que leyó una biografía? A ver, David. Investigando. Regu, regu. ¿Por qué supones que leyó una biografía? Por ejemplo, si yo digo, yo digo, Miguel Grau Seminario fue un héroe de Angamos, él fue llamado el caballero de los mares porque peleó en el combate de Angamos y aunque murió, él salvó muchas vidas a un de los enemigos chilenos. Entonces, ¿cómo yo sé todo eso? Porque he leído su biografía, ¿verdad? Porque he leído su biografía. Entonces, acá el niño le dice, de seguro leyó su biografía. Entonces, la pregunta es, ¿por qué crees que ese amiguito supone que leyó una biografía? ¿Por qué? ¿Por qué creemos eso? A ver, Obed. ¿Por qué leyó su historia? Claro, más o menos, sí. A ver, Grecia. Porque respondió que Ada lo ve, Ada hizo el lenguaje de la computadora. También, tienes que ver, muy bien. ¿Por qué crees? Porque solamente en la biografía se encuentran todos los datos. ¿Por qué? Entonces, responda. Porque en la biografía, ¿por qué? En la biografía se encuentran los, todos los datos de la vida de una persona. Adrián, ¿estás escribiendo? Porque en la biografía se encuentran todos los datos de la persona. Porque en la biografía se encuentran todos los datos de las personas. ¿Bien? Salud, Adrián. Salud, Adrián. Continuamos. Gracias, mi padre. ¿Cuál es la finalidad de una biografía? ¿Quién sabría eso? ¿Cuál es la finalidad de una biografía? A ver, Gabriel. ¿Su muerte? A ver. A ver, Rodrigo. ¿Qué? ¿Qué? Conocer a la persona, sus cualidades. Así es, conocer la vida de la persona. Muy bien, conocer la vida de la persona. Esa es la pregunta dos. Responda. Ya, escribe este Rodrigo Quispe. A ver, la otra pregunta. Yo supongo que todos están escribiendo, ¿verdad? Ya. ¿Para qué servirá compartir información mediante una biografía? ¿Para qué servirá compartir una información mediante una biografía? O sea, yo pongo mi biografía. La Miss Charito nació en tal fecha y estudió en este colegio. Y estudió en este otro colegio en secundaria. Y cuando fue grande, cuando fue ya mayor, postuló a la universidad. Y estudió aquí en esta universidad. Y en esta otra universidad. Y así, así. Y enseña en el colegio LIM. ¿Para qué hago eso? A ver. A ver. Obed, me estás diciendo, ¿tú quieres hablar? ¿Para qué? Obed, no te pongas a pensar ahorita, pues. Para que los demás sepan de tu historia. Muy bien, Obed. Para que los demás sepan de mi historia, ¿verdad? Para eso se comparte. Muy bien. Para eso. Rodrigo, ¿quieres decirme algo? Me iba a decir también lo de Obed. Muy bien. Muy buena respuesta, Obed. Listo. Ahora sí. Vamos a organizar una antología, dice, de biografías de personajes y industrias. Pero esta vez solamente vamos a hablar sobre un personaje, ¿ya? Sobre Miguel Grau Seminario. ¿Alguno sabe, en los documentos que hemos podido tener, si Miguel Grau tenía otro nombre? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Uriel? ¿Uriel? No te escucho, Uriel. Habla, pues, mi amor. Quería hablar, sino que antes quería hablar, pero no, dijiste que apagaran el micrófono. Quería decir, ¿cuál era la pregunta de las finalidades de la biología? A ver, estoy preguntando, escuchen pues chicos, escuchen. ¿Ustedes saben qué otro nombre tenía Miguel Grau? ¿Qué otro nombre? A ver, Luciana. María Grau. Ajá, Miguel María Grau, seminario. En esa época se podía usar esos nombres de mujer en un hombre. Por ejemplo, ahora hay José María, ¿verdad? Y algunas niñas se llaman María José. Se puede. Eso no significa que esa niña sea hombre o que ese hombre sea niña, sino que así se podían combinar o se pueden combinar algunos nombres. Algunos, ¿no? No todos. Muy bien, se nota que has buscado los datos, Luciana Torres, ¿no? Entonces, vamos, nuestro dato es, nuestra biografía va a ser sobre Miguel Grau. Listo, nombre completo. Llama el caballero de los Mades. Sí, Miguelito, sí, este, Angelito, pero no se habla. ¿Ya? No se habla. A ver, nombre completo, Luciana Torres. Dime el nombre completo de Miguel Grau. Miguel María Grau, seminario. Escriban, chicos. Miguel María Grau, seminario. Miguel María Grau, seminario. A ver, otro dato. Lugar y fecha de nacimiento, Akemi. Lugar y fecha de nacimiento. El 27 de julio de 1834, lugar Paita. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Ha conseguido! ¡Bueno! Muy bien, Akemi. Este año está rompiendo, ¿ah? Muy bien, Akemi. Me parece excelente. A ver, nuevamente, repítelo porque no lo hemos escuchado bien. El 27 de julio de 1834. Ya, ahí no vas a ver. 27 de julio de 1834. ¿Lugar? Paita. Paita. Está en Piura. ¿Y cuándo? ¿Ya escribieron? A ver, profesión u oficio. ¿Quién me puede decir? Gabriel. A ver. Gabriel. Marina de guerra. Era marinero. Marina de guerra. Claro, perteneció a la Marina de guerra del Perú. Perteneció a la Marina de guerra del Perú. ¿Qué? ¿Qué intereses puede tener don Miguel María Grau Seminario? ¿Qué intereses? Como marinero, como que pertenecía a la Marina de guerra del Perú. ¿Qué intereses puede haber tenido? ¿Quién me puede decir eso? Y levantarme la mano. A ver. ¿Alguno de ustedes? ¿Nadie? ¡Ah! ¿Nadie? Piensen, piensen, piensen. ¿Qué podría ser su interés máximo? A ver, o ver. A ver. ¿Ser presidente del Perú? No. 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 Él no aspiraba a ser presidente del Perú, mi amor. A ver. Otro, otro. Pero ya. Está muy bien que participe. Eso sí me gusta. Levantando la mano. ¿Quién levanta? A ver. ¿David Noriega? ¿Salvar al Perú? Tiene que ver. Defender al Perú. Muy bien. Ese era su interés máximo. Defender al Perú. Listo. Ahora. Nos vamos a la siguiente página. A la página 89. Página 89. Acá. Dice. Registra aquí los hechos más relevantes en la vida de la persona elegida. Infancia y adolescencia. A ver. Yo lo tengo. Yo lo tengo todo. Por favor, Ángel. Por favor, Ángel. Puedes levantar tu mano. Si no, no te doy permiso. Lo que yo quiero es que me digan, así. ¿Dónde pasó su infancia? ¿Dónde pasó su adolescencia? Puntos muy, 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 muy precisos. Nada más. ¿Quién puede decírmelo? Levante la mano. Ángel. A ver, levantó la mano. Muy bien. ¿Ya, Ángel? Ángel, estoy esperándote. Sí, pero ¿cuál era la pregunta? Masao, se levanta la mano, Masao. ¿Ya? Estoy preguntando, ¿cómo fue su infancia y adolescencia? Y estoy esperando a Ángel que me responda. Ya, Ángel, ¿no puedes entonces? Sí, puedo, sí puedo. La casa, disculpe, el audio estaba desactivado. La casa de Los Graos estaba ubicada en la parte baja de la ciudad, que en ese momento contaba con poco más de 500.000 habitantes, pero que ya había visto nacer a grandes héroes peruanos como hermanos Manuel, Raimundo, Carcano, que pelearon en el combate del 2 de mayo. También de mencionar a la familia de Asa, de las que salieron muchos marinos destacados entre ellos, hermano de José Diego, Sidiático. Ya, muy bien, Ángelito, muy bien, Ángelito, muy bien. Alto ahí, Ángelito, alto ahí, Ángelito, ya, listo. Lo que yo quería, lo que yo quiero, está bien, se nota que has conseguido la biografía y tienes muchos datos. Lo que yo quiero saber ahora, le voy a pedir a David, por ejemplo, que me diga dónde pasó su infancia, dónde vivió. Algo parecido sé porque Ángel me dijo que estuvo con sus hermanos, ¿verdad? Cuéntame, David. Ya, mis, pasó su infancia en el puerto de Paita, donde forjó su vocación de marina a los nueve años de edad. Ahí no más, ahí no más. Pasó su infancia en el puerto de Paita. Escriban eso. Pasó su infancia en el puerto de Paita. Pasó su infancia en el puerto de Paita. Y miren, puerto significa que está cerca al mar. Será por eso que le gustó el mar y quiso ser marinero, quiso pertenecer a la marina de guerra del Perú, ¿verdad? A ver, continúa, David. Continúa. ¿Qué más? Y a mí. Pasó su infancia en el puerto de Paita. ¿Qué más? Un ratito, mis. Está bien. Está tratando. En 1854 ingresó a la marina de guerra. Muy bien. Alto ahí. Alto ahí. Alto ahí. En 1854 ingresó a la marina de guerra. Todavía era un adolescente. Muy bien, David. Porque él ha estado leyendo y ha tratado de resumir y buscar el texto preciso. Sí, eso lo pongo en juventud. En adolescencia, mi amor. Estamos todavía en adolescencia. En 1854, ¿no, David? Ya. ¿Ingresó a dónde? ¿Ingresó a dónde? ¿Ingresó a dónde, David? Tu micro, mi amor. ¿No se puede aprender? A la marina de guerra del Perú. Ya. En 1854 ingresó a la marina de guerra del Perú. Hasta ahí podemos parar en la adolescencia. Ahora, vamos a ver la juventud que hizo cuando ya estaba joven. Ya joven significa que ya tiene 20 y tantos años, 30 años. Es un joven todavía. A ver, vamos. ¿Quién me puede contar qué hizo en su juventud? Algo importante que haya hecho. ¿De repente se casó? No sé. ¿O de repente tuvo hijitos? No sé. A ver, ¿quién me puede contar eso? Si tienen sus papeles de la biografía me pueden decir levantando la mano. Levantando la mano. ¿Ya? ¿Ya? ¿David? A ver, otro niño. A ver, otro niño. Uh, uh. ¿Ángelo? ¿Qué pasó, Ángelito? A ver, ¿esmeralda? A ver, ¿esmeralda? Ya. Muy bien. No, el micro, mi amor, el micro. Con 19 años se convirtió en guardamarina y vistió por primera vez el uniforme que cubría la gloria. Ajá. A los 19 años se convirtió, ¿qué? 14 de marzo. Ya, a los 19 años tenía, ¿no? Sí, ¿qué hizo? Navegó por los vapores de ritma. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Primero me dijiste que a los 19 años, ¿qué hizo, mi amor? ¿Qué hizo a los 19 años? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? A mí se convirtió en guardamarina. Ya, ahí nomás. Se convirtió, a los 19 años se convirtió en guardamarina. Ya. Muy bien. A los 19 años se convirtió en guardamarina. ¿Qué más? A ver, ¿se casó? ¿Se casó? ¿No se casó? Un momento, mis huevos. Sí. Ya, busquemos. ¿Y se casó? Ya. Masao, ya levantaste la mano. A ver, cuéntame. ¿En qué edad se casó? ¿Yo? A mis... Sí, Masao. ¿Mis se casó? ¿A qué año se casó? Sí. En el mío dice... En el mío solo dice que se casó con... Con este... Con lo que se llamaba... ¿Cómo se llama? Con una mujer que se llamaba... Este, no sé qué cosa. O sea, no recuerdo que... Un nombre... Acá dice que Dolores, no sé. Ah, ya. Ya, hijo, ya. Un ratito, vamos a mirar... Vamos a ver si alguien tiene el dato de qué año se casó. A ver, Rodrigo Quispe. Mis, ¿me escuchás? Sí, mi amor, sí te escucho. Se casó a los 33 años. Excelente. Eso es. Todavía es joven. A los 33 años se casó. Pongan ahí donde dice juventud. A los 33 años se casó con ese nombre que no sabes qué, como dice Masao. ¿Cuánto está acá? ¿Se casó? A los 33 años se casó. Con Dolores Moseo. Sí, sí. Su esposa tenía 23 años. Oh, su esposa es mucho más joven que él. Su esposa tenía 23 años. Estaban en 1867. ¿Mil? Sí, en 1872 de abril de 1867. Ah, bravo con ustedes, chicos, porque tienen todos los datos, pero levanten la mano, por favor, ¿ya? El 12 de abril de 1867, a la edad de 33 años, don Miguel María Grau Seminario se casó. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¿No? ¡Flores, flores! Mis, comparto la pantalla y yo ya lo tengo el dato ya. A ver, señor. ¿Listo? Ya. A ver, ¿qué quieres decirme, David Noriega? ¿Me quieres decir algo más? Mis, creo que en su adultez nada más se postuló ante el Chile y se volvió héroe. ¡Profesora! Ya sé con quién se casó. Con Limeña. Mi amor. Ya, a ver, dime, dime, dime. Según en Wikipedia, aquí dice que se casó con Limeña, Dolores, Cabero y Núñez. Ajá. Ya, gracias, Ángel. Se casó con Dolores Cabello, ¿no? Cabero, Cabero, Cabero. Pensé que era con Dolores Maceo. 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 Yo también pensé que era con Dolores Maceo, ¿ah? Maceo, creo que es. No. A ver. Pay attention, please. En la época adulta, según David, me dice, creo que lo único que fue es que peleó en la batalla de Angamos, ¿no? ¿Verdad? ¿Alguno tiene algún dato más anecdótico de la época de adulto? La época de adulto es ya cuando tiene más de 30 años, 40 años, así. Ya es un señor que ya se había casado, ya tenía hijitos seguramente. A ver, ¿qué más? ¿Quién sabe algo más? A ver, me levanta la mano, me levanta la manito. José. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, 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 sí. Por favor, por favor. Ya, Ángelo, levantó la mano. A ver. Ángelo. Fue diputado de la Nación. ¿Fue diputado de la Nación? Ah, esa no me la sabía. Como adulto, entonces, fue diputado de la Nación. ¿En qué año, Ángelo? ¿En qué año? ¿Alguno tiene ese dato? Levanten la mano el que tiene el dato ese de que fue diputado de la Nación. Yo no sabía. ¿Alguno tiene el dato? Lean, lean la biografía. Por ahí lo vamos a encontrar, si es que está allí. A ver. José, ¿tú trajiste tu biografía? ¿Tienes tu biografía, Josecito? Sí, yo. Un ratito. Sí, yo sí. ¿Josecito? No, no lo tengo. No te escucho, José. No, yo sé, yo no tengo un archivo, pero aún falta imprimir. Ah, ya, no importa, mi amor, cópialo, ¿ya? Anda copiando la información que te voy dando, ¿ya? A ver, Rodrigo Quispe, ¿qué quieres decirme? Acá, mis, acá dice, en 1867 fue nombrada por el presidente Mario Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado. Ajá, comandante general de la Marina. Ajá, ¿en mil cuánto? ¿En mil cuánto? En 1867. En 1867. Apunten, chicos, apunten. En 1877. En 1877. Ajá. Fue nombrado, ¿qué fue nombrado? Fue nombrado como comandante general de la Marina. Comandante general de la Marina. ¡Guau! ¡Qué semejante título! Comandante general de la Marina. Escriban, escriban. Estamos haciendo todos los datos para luego ponerlo por acá. Ja, ja, ja. Ustedes lo van a acomodar. Ustedes lo van a acomodar. ¡Ist! ¡Ist! ¿Quién habla y no levanta la mano primero? No lo sé. Creo que no es quinto grado. Debe ser cuarto, tercero, segundo grado seguro. Como son niñitos y no entienden todavía, hay que hacerla repetida cada rato. A ver, Ángelo, ¿qué pasó? Fue diputado. Fue diputado el almirante Miguel Grau Seminario fue diputado como representante de la provincia de Paita en el periodo... Periodo. Periodo. El almirante Miguel Grau Seminario fue nombrado comandante de la Marina y en 1879 fue diputado por Paita. Así es la fecha, miren. ¿Ya? Apunten esas fechas, por favor, apúntenlas. Listo. Ahora, vamos a organizar nuestra presentación de la información. Ya tenemos algunos datos y algunas cosas que no sabíamos de Miguel Grau, ¿verdad? No sabíamos, por ejemplo, yo no sabía que se llamaba Miguel María. No sabía y luego investigando nos hemos enterado de que sí. Tampoco sabía yo que era diputado de Paita, que había sido diputado por Paita. ¿Ven? Hay algunas cosas que nos vamos enterando a través de la biografía. Para eso sirve la biografía. La biografía sirve para que nosotros leamos la vida de personajes importantes y podamos entender todas las cosas buenas que hicieron. ¿Sí? Eso sirve. Para eso sirve la biografía. Entonces, vamos a poner, y eso sí es tarea para ustedes, ustedes lo van a hacer aquí, en la siguiente página. En la página 90. Pero ya tenemos mis hasta el lunes. Mi amor, no hables. Por favor, déjame que complete la indicación. ¿Ya? En esta página vamos a escribir todos los datos que hemos ido recogiendo de por acá. Que cuándo nació, cómo se llamó, de repente quiénes fueron sus padres, dónde vivió. Todo eso lo vamos a poner acá, en esta. Y sí, pueden entregármelo a partir de hoy día, me lo pueden entregar mañana, o pasado, o el lunes. ¿Por qué? El lunes tenemos clases, ¿verdad? Quinto grado tenemos clase el lunes. Entonces, hoy día me lo pueden ir entregando en la tarde. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya tenemos casi todos los datos aquí. José, José, Josécito, tú tienes tus datos que todavía falta bajar en el archivo, y con los que hemos escrito, ya lo completas, toda tu información, y lo escriben acá. Le toman una foto, y me lo mandan, ¿por dónde? ¿Por correo, por avión, por helicóptero, o por WhatsApp? Por correo, pasa, pasa, o cubicol, o cubicol. Mejor es por WhatsApp, escuchen, mejor es por WhatsApp, porque ahí lo veo más rápido con mi celular, y lo puedo, y lo puedo, y puedo revisarles rapidito, ¿ya? Y les puedo dar indicación. Está bien, Gabriel, ¿qué quieres decirme? Mis, en poner, para escribir la biografía, ¿se puede pegar la biografía? No, escribir, señor, escribir, para practicar la escritura también, ¿ya? A ver, Esmeralda, ¿qué quieres, mi amor? Tienes una pregunta, dime. Escuché lo que dijo de que, ¿qué hay que hacer con la biografía? Vuelvo a repetir, hemos estado colocando datos acá, ¿verdad? Hemos estado colocando datos, ¿qué sucedió en la adolescencia, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud? ¡Mami! Por favor, no interrumpa. Dice acá, registra aquí los hechos más relevantes en la vida de la persona que has elegido. Nuestra persona elegida es Miguel Grau. Hemos conseguido los datos. Con ayuda de todos ustedes, hemos escogido datos, hemos recogido y hemos descrito acá. Ahora, con todo eso, vamos a hacer, ¿cómo presentarás tu información? Está bien, no hay problema, lo vamos a presentar aquí. En esta página, y vamos a, no vamos a decir, nació, tal, no. Acá dice el título. El título. Ahora, ¿quién me puede decir cómo le llamaban a Miguel Grau? ¿Cómo le llamaban? Levante la mano, el que sabe eso. Levante. A ver, Grecia. Caballero de los mares. El caballero de los mares. Entonces, chicos, yo les puedo decir. En el título podemos poner el caballero de los mares. Porque, ¿quién no sabe que a Miguel Grau le decían así? Creo que todos los peruanos sabemos que le decían así. Y yo quiero que ustedes averigüen por qué le decían el caballero de los mares. ¿Ya? Y la próxima clase. Ah, ¿Gabriel lo sabes? ¿Gabriel lo sabes? A ver, cuéntame, Gabriel, fuerte para que todos... Es porque ha salvado a cientos de chilenos en la batalla. Así es, así es. En esa época... A ver, David. A mí lo llamaron el peruano de milenio. ¡Oh, también! Miren, qué bonitos nombres. Qué bonitos nombres. A ver, Uriel, no sé qué quiere decir... A ver, Uriel, cuéntame. ¡Ah, qué quiero hablar! ¡Mis, pero ya no tengo libre dónde escribir! ¿Scribe mi cuaderno? Claro que sí, Esmeralda. Sí, no hay ningún problema. A ver, Uriel. Sí, ok. De hace rato, hace rato, rato, rato. Gracias, Misa. Deciste que matrasé. ¡Ah! ¡Ay, hace rato, rato, rato debiste levantar las manos! Nadie me escuchaba, nadie me escuchaba. Escuchen, chicos. Escuchen. Ya estamos terminando, escuchen. Acá vamos a escribir, no vamos a escribir. En su infancia nació... No. Don Miguel Grau Seminario nació en Piura, vivió así. Lo vamos a hacer como si fuera una historia, ¿ya? Pero no vamos a contar, pues, toda su vida, porque, uh, no se acabaría el cuaderno y no podríamos terminar. Pero vamos a ir de a poquitos contando algunas partes importantes hasta concluir la biografía, hasta ver cuándo murió, cómo murió. ¿Entendido, chicos? Bueno, nos vemos la próxima... ¡Mis, mis, mis! En unos minutos nos vemos, Misa, a las doce. ¿Por qué está molesta? No está molesta, sino que ustedes interrumpen cuando uno habla. Es que, Misa, yo levanté la mano hace rato. Nos vemos. ¡Ay, mis! ¡Mis, espérale! ¡Mis, mi pantalón!